Los de afuera no son de palo. Gol, 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 gol de la Ceballa, el Puma Gigliotti. Bueno, y Nacional con triangulaciones, con pases, con lanzamientos, con muy buen juego sobre todo. Llegó, y llegó esta vez por derecha, a lo mejor lo estaba haciendo por izquierda. Esta vez a lo cándido, pero con la pierna derecha. El Pumita, el Pumita Rodríguez, metió un centro, más que un centro, un pase. Y un pase, gol, y un pase, gol a la cabeza del otro Puma. Pero del Puma grande, del Puma Gigliotti, que cabeció, que anticipó y que metió un cabezazo fenomenal. Venciendo la resistencia por encima de Salvador Hichazo. Nacional, cuando estamos llegando a la media hora de partido, se pone en ventaja. Nacional, uno, River Plate, cero. Cambio de frente, que le hace cándido para que entre como taponazo por este sector. Llegará, llegó nomás el jugador, este, Zavala. Pica por atrás el Pumita Rodríguez. Zavala le pega el alcalde. Gol, gol. Gol. Corazón, del Nacional, Zavala. pero que jugada un cambio de frente espectacular pico Zavala empezó a enganchar y dije que el tipo le va a pegar y le pegó no va la clavó en un ángulo no hay que hacer pañichazo Zavala le dieron un cabelo lo envolvió, lo empaquetó se encolocinó, le pegó y un grito de gol a la tribuna Zavala 2 Nacional 2 River 0 bueno, esto tiene un poco más que ver con lo que es el trámite del partido Zavala y una gran apilada de hombres Zavala y encarar desde la punta al medio Zavala y la pasividad de la defensa de River, pero un gran remate de Zurda del número 22 que midió, que lo dejaron apuntar y al segundo palo es la única forma de hacerle un gol a la chazo golazo de Nacional que se pone 2 a 0, Nacional 2 River play 0 Miren la pelota para Carvalho Carvalho que toca de taco para Castro que no marca Castro es un jugador que más bien se izaguea miren la pelota para Lozano Lozano para Gignotti mirá tan solito Gignotti se le ve para Lozano le pega el arco gol 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 de Nacional de Nacional gran trepada de Lozano se le dio para Gignotti y le dejó carita al gol de camino al gol lo dejó para que fusilara y que en cualquier momento se viera el tercero y cantó lo mal tercero y entró solito y saluda a toda la tribuna como diciendo vamos arriba Nacional Nacional 3 el Puma lo dejó de cara pero gran apilada de hombre Lozano el Puma Gignotti lo dejó solito de cara al gol Nacional 3 River 0 y la pasividad nuevamente de la defensa del equipo de River play le vuelve a pasar factura porque otra vez Lozano otra vez sector izquierdo cambian los protagonistas no está Maxi Pereira pero Chupitea no ha tenido gran protagonismo en estos minutos llegó Lozano inteligentísimo Gignotti todos se quedaron pidiendo posición adelantada la cual se está revisando nada de esto le importó en ese momento a Lozano que remató de zurda el remate rebota en el arquero y se termina incrustando en el arco Nacional 3 River play 0 Los de afuera no son de palo No son de palo